Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Píncipe de Asturias. Indiscutiblemente es una satisfacción ver así el Salón porque es un indicador indiscutible de la normalización a la que estamos asistiendo, una normalización gradual y esto nos permite recuperar esa vida repandémica que tanto añoramos. Ojalá que estemos todos bien y que realmente las vacunas sean efectivas y nos protejan. Hay muchas caras nuevas, otros son amigos, colaboradores, amigos todos, por supuesto, pero ya desde hace tiempo colaboradores de la casa. Estoy pensando que es una satisfacción ver a Paco González, compañero de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense, también está el presidente de la Real Liga Naval Española, el presidente adjunto de este Centro Estudiano de Madrid, Andrés Menéndez, de manera que muy contento. Siéntanse todos en su casa porque realmente esta institución es un pequeño rinconín entrañable, el Principado de Asturias aquí en la capital y es la casa de todos los asturianos y también de todos los amigos de Asturias. De manera que pueden seguirlos, por ejemplo, a través de la página web. Tenemos una programación muy amplia, muy variada, de manera que es fácil que alguno de los actos les pueda resultar interesante. Contamos con todos a lo largo de este curso que generalmente comienza en octubre y que este año, fruto también de la intensa actividad y extensa que vamos teniendo, pues lo hemos adelantado a septiembre y ya con algunos actos que ha habido y este otro. Y también tenemos mañana y el día 1 de octubre con motivo de la noche de los libros. El día 2 de octubre cumplimos, valga el recordatorio, 140 años de historia, que se dice pronto, desde que en 1881 se fundó esta casa entonces conocida como el Centro de Asturianos en Madrid y hoy pues una casa histórica, una casa regional que es la decana de cuantas hay repartidas por el mundo. No solo de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales españolas en el mundo, como pueden ustedes imaginar, principalmente en la América hispana, en la América hermana, también en Europa y por supuesto muchas de ellas aquí en España. Unas casas que han contribuido y contribuyen a esa vertebración también de España, que son muestra de nuestra identidad abierta y unitiva. De manera que muchas gracias por acompañarnos, particularmente en un acto como este, un acto de presentación de un libro, un acto cultural del que estamos muy orgullosos. Nos reúne efectivamente el libro Derrotas Cruzadas, de Miguel Ángel de Lucas, a mi izquierda, novela ganadora del vigésimo cuarto premio Nostromo, editado por Juventud, muy bien representado en esta mesa por Mar Cendrero. Muchas gracias, me han podido asistir Luis y acude a Mar. Habrá intervenciones, por tanto, y además según se ha establecido en el protocolo, por un lado de un servidor como presidente del Centro Ascolar de Madrid, Valentín Martínez Otero, después hablará el presidente de Nostromo, hablará Mar, representante de la editorial, y habrá después un coloquio con el autor y finalmente un turno de preguntas. Está también, aquí a la derecha, Agustín Montori, presidente de la Asociación Amigos Nostromo, Rafael Lodueto Lobo, a mi derecha, ahora les presentaré un poco más. Y tengo que decir que este acto no hubiese sido posible sin Rafael. Rafael Lodueto, realmente te lo agradecemos muchísimo, como todo lo que haces por esta tu casa, Rafael, que además es capitán de la Marina Mercante, se empleó en empresas ligadas al transporte y al mar, cuando dejó de navegar, ocupó numerosos cargos directivos en uno de los principales grupos empresariales del sector marítimo, logístico y portuario, y es Manzana de Oro, abogado marintimista, capitán de la Marina Mercante, secretario general de la Fundación Filipe Cousteau y de otras fundaciones, unas cuantas rafas, pero yo quiero destacar aquí lo de la Fundación Filipe Cousteau, Unión de los Océanos, porque estamos muy vinculados, de hecho somos patronos institucionales de esta institución. Y además es miembro de nuestro Consejo Superior, entre otros muchos méritos, como académico de la Academia de la Marina. De manera que muchas gracias por proponernos esta presentación, que estamos encantando. Y bueno, tenemos también esta editorial, Juventud, que cumplirá, si no me equivoco, el 6 de octubre, 96 años, es así, ¿verdad? 98. 98 ya. Desde luego esto va siendo una heroicidad. Como suelen decirse por ahí, hay que cumplir los 100 años, porque a partir de los 100 años se muere muy poca gente y muy pocas empresas también. Es una editorial familiar, de cuatro generaciones de editores, afortunadamente siempre rodeados por un excelente equipo y por más de 10.000 libros publicados. A lo largo de todo este tiempo han publicado una gran variedad de libros para todas las edades, pero yo creo que su principal compromiso es con la infancia y la juventud. De manera que enhorabuena además por libros con muchas ilustraciones, muy bien editadas. Agustín Montori, presidente de la Asociación Amigos Nostromo, una asociación que tiene por objeto la promoción, disfrute y divulgación de la cultura marítima. A estos efectos, inicia su actividad con la creación y entrega de un premio anual de literatura que lleva por nombre justamente Nostromo, la aventura marítima, con la que ha sido galardonada la novela que hoy presentamos. Y tenemos que decir que el autor, efectivamente, Miguel Ángel de Lucas, es capitán de la Marina Mercante, ¿no? ¿Correcto? Y en su caso, pues, se ha dedicado, una vez que dejó de navegar, a empresas, entidades, llegadas siempre al transporte y al mar. Ocupó diferentes cargos directivos en uno de los principales grupos empresariales del sector marítimo, logístico y portuario. En 2018, con el audífono y la pipa, consiguió el primer premio en el primer concurso literario de relatos cortos, estiva portuaria, patrocinados por Arnesco. Y esta novela que hoy presentamos es la primera, pero esperamos y deseamos que no sea la última y que las presente a mí bien. De manera que, muchas gracias. Y por mi parte, reitero el agradecimiento a todos y siguiendo el protocolo establecido, cedo la palabra al presidente de Nostromo. Muchas gracias. Bueno, yo antes de intervenir voy a hacer la palabra a Rafael Lobeto, si no te importa, Valentín. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente Martínez Zotero, presidente Montori, presidente Díaz Cano, queridos amigos, presidente adjunto y amigo, y tantos amigos acá. Es difícil un acto para mí en que tengo tres presidentes, menos mal que creo que se van a coordinar para dar mis tracciones. Y hay, yo no sé si en algún momento, ha habido más capitanes en este centro asturiano. Entonces estamos muy encantados de que la Real Liga Naval Española, representada por su presidente Juan Díaz Canoquita, ahora hablaremos de él, los capitanes de Cataluña y el premio Nostromo, presentado por mi colega y amigo de tantos años, Augustino Tori. El centro asturiano, que no es que se brinde, es que está en su ADN a hacer esto. Y queridos amigos, superando el miedo y los problemas al COVID, estamos todos aquí para vivir una jornada bien bella y bien inolvidable. Pero antes de hablar del resto, estos días ha fallecido un ilustrísimo capitán. Una persona sin la cual el idos de marzo no habría ido a la Antártida y España no estaría allí con los siguientes barajos que fueron a la Antártida. Un capitán que montó la mayor exposición de ferrocarriles en Madrid, un capitán que ha defendido que nuestro país, igual que hay un buque escuela, con el nombre del que hace 500 años completó la vuelta al mundo, es inexplicable que haya un buque escuela militar, pero no haya un buque escuela civil, por lo cual los marinos, cómo va a haber marinos si no pueden hacer sus prácticas. Entonces me gustaría que guardásemos un minuto de silencio por el capitán Juan Manuel Bracia en el local, porque a lo largo de su vida ha sido totalmente un ejemplo de cómo deberían ser los marinos, los capitanes y los ciudadanos. Se enterró hace poquísimos días y este es el ciclo de la vida, esperemos que tenga sucesores, que sigan defendiendo lo que él defendió durante toda su vida. También muy vinculado a Asturias, porque durante todo ese empeño la boleta Ilus de Marzo salió de Asturias con capitanes asturianos, y una de Madrid, y el buque escuela iba a ser construido en alguno de los astilleros asturianos. Él dedicó enormes esfuerzos, o sea, que a su viuda, a su familia, estamos con ellos. O sea, que si no hace falta levantarse, si os parece, guardamos un minuto de silencio por su memoria. Muchísimas gracias. Hecho esto, vamos a celebrar todos de una navegación maravillosa. Algunos de nosotros nos va a quitar muchos años porque están juntándose hoy para poder hacer esto que estamos haciendo muchísimas coincidencias vitales para muchos de nosotros. La primera, desagradecer, lo dije antes, hemos celebrado aquí tantas cosas bellas, solidarias, se celebran tantos actos aquí cada día, cada semana, seguimos vivos a pesar de las dificultades y el centro y el centro es totalmente un ejemplo de actividad, de interacción social, de solidaridad de muchas cosas. Y el presidente es, y el presidente adjunto, siguiéndolo, sus antecesores, que están en todas estas paredes, con la gente que el centro ha ido reconociendo, pues es un buen ejemplo de que 140 años no son nada. Es ayer, pero que ahí seguimos, aquí están. Dicho esto, es como un placer poder hacer esto de Nostromo aquí en el centro asturiano, que si me dicen a mí que iba a conseguir engañar a los catalanes, que iba a venir la editorial, que iba a venir los capitanes, y que iba a venir el autor no vino porque vive en Madrid, pues era difícil de pensar en esto. Por lo tanto, como va a salir esto fantástico, vamos a intentar engañar al presidente y repetirlo con más escenas marítimas costumbristas. Entonces, esto que está pasando tiene muchos antecedentes. Esta historia, de la cual, que luego vais a poder ver, en boca de la, de nuestra amiga y del autor, tiene muchísimos antecedentes. En 1974, un grupo de locos, antes de cambiar el régimen, se emperraron en que los marinos que no podían ir a sus, a visitar a sus familias, porque no tenían vacaciones, no podían descargar, en fin, vivían en una situación altamente difícil, los marinos, los pescadores, montaron un sindicato, el tercer sindicato, digamos, de nuestra democracia. No hay democracia sin instrumentos sociales, no puede estar a favor, no puede estar en contra, pero esto es como funciona. Entonces, casualmente, el autor del libro era uno de los representantes de su empresa y de su barco y fue uno de los primeros que consiguió un convenio con unos armadores que se entendieron con sus trabajadores y que se pusieron de acuerdo en establecer unas condiciones laborales, sociales, dignas. Aquello, esto que estoy contando hoy, en ese momento, no era imposible, era ciencia, ficción. Por tanto, que el capitán de Lucas esté aquí es un gran placer. En ese esfuerzo también ha estado el capitán Montori, que es un emprendedor, un empresario que hace muchísimas más cosas, pero entre ellas presidir a los capitanes de Cataluña. Por lo tanto, las personas que están aquí están, porque tienen tan muchas inolvidades. y a esas personas las unen sus familias, las familias de Miguel Ángel, las familias de Montori, las familias de todos los aquí presentes. Porque, tal vez, no porque ahora esté de moda, en esos momentos las mujeres estaban prohibidas por ley. Nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, nosotros, conseguimos abolir eso y que ahora esas mujeres que impulsamos estén de capitanes en lo máximo que son los simuladores o en las torres de control o en los barcos. Por lo tanto, sin todo eso que hicimos durante ese tiempo y con muchos riesgos personales todos, pues no habría esto. Para hacer eso, alguien puede pensar que tiene que ver esto con la literatura o con el teatro, ya no tiene nada, tiene que ver. El elemento cultural es absolutamente esencial. Por lo tanto, antes de pasar a otra página de las que estamos rápidamente aquí tratando de vivir como ustedes, pero que forma parte de nuestra vida, 1974, es ayer, pero no es ayer. En ese no es ayer, antes de ir a hoy, tenemos que pararnos Enrique Helme, El Círculo Infinito, del cual es autor el anterior premiado por el premio Nostro. No pudimos hacer esto el año pasado ni el otro y le debíamos esto a Juan Díaz Cano, hijo también de un ilustre capitán, de un ilustre compañero, amigo mío también, por supuesto, y él en ese libro como discute conmigo me 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 incluyó en el libro eso sí, en una silla de ruedas y negoció conmigo el próximo libro que va a presentar en este centro asturiano que es negoció conmigo si yo iba a seguir en la silla de ruedas o iba a ir al cohete de la NASA que nos lleva a los que desaparecemos, ya saben ustedes, que sea, negoció conmigo si iba o no a estar pero él no sabía que iba a pasar esto hoy y que yo tengo aquí mi público y que él no se va a presentar aquí con el libro la segunda parte de Riquelme sin, teniendo a mí las sillas de ruedas ni de nada porque yo voy a estar ahí sentado y tú verás lo que te va a pasar, presidente. Entonces, la Real Liga Naval Española es la institución también creada por por Maura y que defiende digamos que este país tiene que tener alma, corazón marítimo. Eso es muy importante. Él lo traspasó a su novela y la asociación de Nostromo de Dios y de Nostromo. Entramos ya en hoy en hoy bueno, pues encontrar a un colega encontrar una editorial que ha hecho todo eso por la juventud en este momento que es absolutamente esencial nuestra no ruptuna con la juventud y que haya una editorial que ha tenido la sensibilidad de dirigirse a la juventud y además a lo marítimo pues merece todo nuestro apoyo absolutamente en todos los planos en el centro en nosotros como lectores como amantes de la literatura. Entonces yo por supuesto no voy a hablar del ya cabo ya no voy a hablar de la novela solo quiero destacar la importancia de la que apoyemos el esfuerzo de la editorial y la importancia de que haya capitanes que antes de navegar más allá escriba libros donde su experiencia que le reflejaba y en derrotas cruzadas como el propio nombre indica el capitán de Lucas seguramente habrá dejado una parte de su vida. Muchas gracias. Bueno, pues pues buenas tardes a todos aquellos que conocen a Rafael ya saben que lo dice casi todo nos deja muy poco espacio en general y vamos a yo voy a tratar de ser bastante rápido yo voy a hablar a ustedes me dijo en nombre de la asociación de amigos de Nostromo que tengo el honor de presidir y que es la que le da vida al premio como ha dicho el presidente de la entidad a quien en nombre de la asociación quiero agradecer muy mucho que nos haya dado la posibilidad de celebrar el acto aquí le pido a te pido por favor que si puedes pasar el vídeo para celebrar este 25 aniversario que celebramos este año el 25 aniversario del premio Nostromo se ha grabado un vídeo con algunos de los miembros del jurado o miembros relevantes de la asociación que explica lo que es un poco la asociación y ese vídeo al ser de su elevada publicidad por primera vez aquí hoy luego pues se colocará en las redes de la asociación pero siempre gustamos la aventura la aventura o sea el título de Nostromo no deja de ser es la aventura marítima premio de eso que le da la aventura es para mí es importante dentro de una novela el ritmo que tenga un ritmo que se te aporten es muy importante llevar a semblants en los tramos y en los personajes que sembli real la ficción de ser real que se puede tocar valoramos muy positivamente el esfuerzo que hay que realizar pues más que el libro va a haber mucho más interés en las sociedades en general por todos los temas del medio ambiente y el tema marítimo es uno de ellos lo que se sabe es que es un criterio un ánimo en el jurado es que realmente la novela guayadora ha de ser una novela de caire totalmente marítima y que responde a la convocatoria del premio que es que sea realmente una aventura marítima. Si tienes alguna cosa que digo relacionada con el mar, que hacía un rol de mar y que la puedas expresar literariamente, este es el premio nuestro. ¡Gracias! Es el ente que le ha dado vida durante los 25 años que tiene la historia de la Asociación de Amigos de Nostromo y durante estos 25 años es la que con su esfuerzo y con su penetración entre unos y otros han permitido que se desarrolle el premio. Somos organizaciones, instituciones, empresas, personas físicas, personas jurídicas de todo tipo y todos contribuimos por nuestras cuotas, por nuestro dinero a mantener el premio. No tenemos subvenciones de ningún tipo, de ninguna clase. Otorgamos el premio, un premio que tiene 6.000 euros de dotación y fundamentalmente uno de los miembros más cualificados de la Asociación de Amigos de Nostromo que lo ahorrará es la editorial Juventud, representada aquí por su directiva, Marce Andrera. La editorial es un instrumento vital porque, ya me imagino que lo dirá Miguel Ángel, cualquier autor lo que quiere es que su obra se publique. Indudablemente ahora un premio está muy bien, pero que su obra se publique me imagino que es mucho más y les da mucho más sentido a toda la obra de lo que hace. De modo que la editorial Juventud es muy importante. Verán, habrán visto ustedes que en este vídeo que les hemos pasado había parte de las intervenciones en el hecho del catalán porque el premio de Nostromo nació en Barcelona, nació en Barcelona y desde muy principio, tanto el jurado como los miembros de la asociación que componían partes de todo el Estado español, toda España, pues convenimos que podríamos aceptar literatura en catalán también y en castellano. Es por ello que además otra de las instituciones que participan en el premio Nostromo con una gran exposición es el Museo Marítimo de Barcelona. Es por ello que el vídeo se ha grabado en la zona que encuentro tanto en catalán como en castellano. Bien, pues yo agradeciendo el nombre de la asociación a Valentín, solo quiero decirles, se lo voy a leer a ustedes porque es que no me atrevo a decirlo de memoria, pero quiero darles un pequeño perfil y termino de la novela de Derrotas Cruzadas. Novela que por encima de cualquiera otra consideración nos lleva de la mano al despertar de una vocación marinera que culmina en la realidad de un marino y su aventura. Todo en el marco del ambiente político y social conflictivo que hubo en el País Vasco Español en una época reciente, que es toda esa vida, que le sirve de trasfondo parcial a la novela. Personajes muy bien diferenciados arman una trama que se desarrolla en planos históricos diferentes y mantienen la atención del lector desde el principio y el fin. La novela tiene tensión por su argumento y por los actos del protagonista. Un personaje de carácter fuerte y que a todo lo largo de su andadura da prueba de una absoluta determinación para culminar una tarea. Una gran novela, en fin, digna de que nos trobo. Y con ello, pues yo he terminado y le cedo la palabra a Romar Cendrera, que hablará en nombre de la editorial y le dará a ustedes un poco más de sentido con el autor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nada, solo decir que como editorial estamos muy orgullosos de ser la editorial que publica las novelas de Premio Nostromo. Es verdad que con los años nos hemos especializado mucho más a la literatura infantil y juvenil, pero llevamos el mar en nuestra sangre desde siempre. Y nos hace especial ilusión seguir publicando novelas que lo que hacen es reivindicar un poco la importancia de la narrativa marítima, que quizás es muy desconocida para el público en general. Es por eso que aparte de que, bueno, agradecemos muchísimo también al Centro Asturiano de Madrid, que nos permita la posibilidad de hacer esta presentación, que en los tiempos que corren no era una tarea fácil, la verdad, y que hayáis asistido todos, que para nosotros es mucha gente y la verdad que no nos imaginábamos tanta audiencia. Y en especial quiero agradecer que esté aquí en Juan Díaz Talorca, a quien le debíamos una presentación que no se pudo realizar el año pasado y que agradezco mucho su asistencia aquí. No me quiero alargar más porque quiero dejar el espacio a la autora que explica un poco de su novela. Ya lo han presentado, es Miguel Ángel de Lucas, ha sido marino mercante muchos años, luego se ha dedicado al mundo de la logística marítima... Se ha dedicado al mundo del transporte marítimo, con lo que me he quedado yo mucho es que después de jubilarse, sobre todo he decidido dejar bien la suelta a una de sus grandes pasiones que era escribir, y ya ganó un premio de relatos cortos y ahora actualmente ha ganado este premio de narrativa marítima, donde está publicando su primera novela que es Derrotas Fruzadas. Entonces, os voy a dejar con él, le voy a lanzar unas cuantas preguntas, por ejemplo, si esta es la primera novela o más bien cómo surgió este deseo de escribir. Buenas tardes a todos, gracias por venir, a todos, me ha asombrado tanta gente, eso que no le hemos repartido bocadillos, pero estoy contento de que estén todos por aquí. Bueno, sí, me preguntabas de esa primera novela, efectivamente, me he tenido que dar prisa porque si no, si me retraso un poco, igual hubiera sido una novela de ultratumba. Entonces, me tuve que dar prisa para terminarla y presentarla, este premio que agradezco a todos los que han jugado y a todos los que participasteis en ello. Sí, la ficción me viene del antiguo, yo creo que a los que nos gusta leer, a los que nos ha gustado leer y hemos leído mucho, pues alguna vez nos pasa por la cabeza escribir algo. Cuando navegas y tienes tanto tiempo en el mar, en las guardias, no digo ocurrido, pero para pensar y se te ocurren mil proyectos, pues todo pasa por la cabeza. Luego, después de dejar de navegar, el trabajo en tierra resultaba más absorbente que el trabajo en la mar que yo. Y no me quedaba tiempo, entonces, como tú bien has dicho, pues nada más jubilarme fue coger la pluma y ponerme a escribir, y como te digo, con prisa, porque ya queda poco tiempo para escribir mucho más. Entonces, vamos a ver si lo aprovechamos por lo menos. Y este ha sido el... empecé escribiendo algo de poesía, escribí relato, y al final, pues, no sé, una novela por delante con más páginas, con más palabras que poner, era un desafío que no podía darle la espalda y me atreví. Bueno, pues, no debería haber ido tan mal. De momento. Ya nos han contado un poco, que sobre todo en la novela se ve mucho la vida de... Bueno, cómo se logra la carrera de Don Marino Mercante, pero aprovechando que está la autora aquí, yo creo que es interesante que sea él quien nos haga una breve sinopsis de la novela. Agustín, cuando ha leído la sinopsis que ha hecho, pues es bastante completa, no sé hasta qué punto la puedo... No, es imposible seguramente mejorarla. Bueno, la historia es difícil de explicar porque en la idea inicial, debo decir que no tenía la intención de que se complicara, si el argumento, la trama se complicara, hasta el punto a que llegó a complicarse. Para mí se trataba simplemente de escribir la historia de un niño, que se hacía adolescente, joven, y cómo se iba haciendo hombre, y cómo se quería hacer marino, para encontrar a su padre que había desaparecido misteriosamente. Claro, cuando pones a andar unos personajes, parece que ellos tienen vida propia, y entonces, según van viviendo, pues van haciendo sus cosas, como los hijos, que no los pueden parar y hacen lo que deben y lo que quieren cuando son mayores. Entonces, la novela al final fue marcándome, fue pidiéndome un poco ampliar las ideas iniciales, y al final, pues se me juntaron tres generaciones de marinos a los que había que dar visibilidad, y se me juntó también la complicación de la inevitable, porque no creo que estuviera en el principio de la idea el situarlo en un ambiente político y social muy complicado, y creo que tampoco resulta excesivo lo que la presencia de esos factores influye en la novela, pero al final era otro elemento de complicación. En todo eso es simplemente la lucha de un muchacho por algo que se ha propuesto desde niño hasta que lo consigue. Para mí, luego, lo importante, y esto creo que sí que se consigue, relativamente al menos, es que a través de las páginas se viera el mar, no nos ocurriría como con los apartamentos de la costa, que luego no se venden, pero no se ve el mar aquí, se trataba de eso. Y yo creo que al final me parece importante que, para la gente, aquí estamos muchos que tienen por un motivo o por otro relación con el mar, pero que para la gente que es más profana en ello, pues puedan ver un poco de la realidad, lo que hay más allá de las playas que todos visitamos en verano, y de los cruceros y de esas cosas, y que se vea el mar como es en realidad un mar actual, una vida en el mar de este siglo, no las románticas novelas y aventuras de siglos pasados, que es donde más ha incluido la literatura, más ha incluido la literatura sócrona. Yo quería saber también hasta qué punto, como hemos dicho, pues trata mucho sobre la carrera de un marino mercante, ha incidido en tu experiencia personal en la redacción de la novela, y luego también estabas hablando de un ambiente convulso, que es donde se situa toda la novela, que no sé si el público lo sabe, pero trata mucho sobre el conflicto que se inició en los años 70 con los primeros acercados con ETA, y por qué decidiste también ambientarla en este contexto. Sí, bueno, yo creo que todo el que escribe, al final la pluma se le enreda con los recuerdos, con la memoria, y la sangre se mezcla con la tinta, esto es lo que es con la transpiración, entonces inevitablemente en cualquier escrito dejamos ver algo de nosotros y algunos, pues no sé si somos los que escribimos o escribimos lo que somos. Lógicamente la experiencia es fundamental y se deja traslucida, hay episodios que lógicamente se basan en hechos que yo haya visto y que haya vivido o que se me haya referido de cerca, ¿no? En cuanto al tema de introducir el elemento de, digamos, político y social, el conflicto vasco en la obra, yo creo que era, pues, no sé muy bien por qué el personaje, que fue lo primero que creé, era vasco, y si tenía que demostrar ese tesón y esa rebeldía, pues, qué mejor que ejecutarlo, ejercerlo, frente a lo que era un conflicto en aquella época, porque el personaje estaba en aquellos años situado, y por lo tanto lo que en aquellos años empezaba a, lo que empezaba a tomar un cuerpo que desgraciadamente ha sido lo que ha sido, pues era la lucha de Eta y demás, entonces, pues, por ahí tuvo que aparecer ese conflicto, y es una lucha también contra eso, pero no solamente contra eso, no es ese el argumento fundamental, es una lucha contra muchos otros inconvenientes hasta lograr su objetivo, no solamente encontrar a su padre, sino conocer también cuál había sido la vida de un abuelo, que también había tenido sus perifesias en la guerra civil, y una madre que también lo abandona, entonces, bueno, es un panorama difícil para el personaje, el deshacerse de todo el día. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado redactar la novela, revisarla sobre todo, y cómo ha sido este proceso de creación, y de ambientación también, porque hablas también de muchos buques que sí que han existido, a otros lugares, que supongo que han venido por todo este proceso de documentación? Sí, bueno, hay que documentarse un poco al escribir para darle cierta realidad, cierto realismo a la obra. Yo creo que he tardado, como desde que la comencé a escribir, hasta que la presenté a vuestro concurso, han sido como dos años, dos años y muy poco, lo que me ha llevado. Escribirla así de tirón no fue tanto, lo que pasa es que luego me di cuenta de que lo que había hecho, pues tenía quizás más cuerpo de lo que yo había pensado, y me costó quizás más tiempo el revisar. Entonces, esto ha sido el tiempo que he tardado más, creo. He preguntado algo más que no me acuerdo que era. Y que lo refrescamos. Sí, no, el proceso como de documentación. Ah, sí, es curioso porque yo al menos no planifico al detalle por dónde va a circular toda la novela, entonces tengo que ir deshaciéndome de los inconvenientes según se va presentando. Pero he tenido suerte en el sentido de que todo lo que se me ocurría tenía un trasfondo histórico, una realidad histórica. Entonces, hay barcos que menciono, que son barcos que han existido, hay hechos históricos que han existido, que encajan perfectamente con la situación y las escenas y las imágenes de los personajes. No me ha resultado difícil encontrar una conexión entre lo que aquel joven está buscando en la vida con los hechos que estaban ocurriendo en su tierra en aquella época y con los acontecimientos que sus antepasados habían vivido, su abuelo principalmente, que es uno de los personajes que está ahí en el fondo. Entonces, afortunadamente, todas esas piezas al final han acabado encajando, aunque yo no lo tuviera tan seguro al principio ni tan previsto, pero afortunadamente han encajado y bueno, el resultado está ahí. Muchas gracias. Yo pregunto mucho por la documentación porque de algún modo entiendo que es como una historia que se siente en tu cabeza y entonces, antes de decir esto es parte de mi invención, lo buscaba si realmente había sido de este modo, ¿no? Es como que me sorprende. Algo así. Algo así ha ocurrido. Es decir, yo pensaba a veces al llegar a determinados puntos que vendría bien que cierta cosa hubiera sido así y documentándome pues me encontraba con que sí que había ocurrido así. Entonces, pues hay personajes históricos que aparecen en la novela que yo creo que si lo he hecho bien, no lo sé, encajan perfectamente con el argumento. ¿Puede ser el ejemplo de algo, no? Bueno, pues sí, el personaje hay un momento en que toma contacto con unas personas que yo no sabía cómo darles vida para que la historia continuara adelante y no resultara incongruente y entonces pues conocí la resistencia durante la guerra civil y posteriormente durante la segunda guerra mundial del servicio vasco de información, una especie de espionaje del gobierno vasco exiliado en aquella época y entonces pues aquello me sirvió de guía para continuar adelante con la historia en la forma que yo quería darla. Por si fuera poco pues también otro personaje histórico José María Leitaola que fue en Naclari en Naclari pues resulta que su historia final la huida de París cuando fue tomada por los alemanes y fue a Pará y esto es de verídico curiosamente a la ciudad donde se desarrollan algunos de los acontecimientos en la búsqueda del protagonista entonces bueno todo el pan cajado esto estaba ahí yo no lo he puesto y por eso creo que al final ha quedado creíble digamos situar a los personajes actuales en un entorno histórico que tiene un realismo detrás de ellos igual ha ocurrido con algunos guerrilleros algunos personajes de la resistencia francesa y cosas así que me he encontrado que me servían perfectamente para darle continuidad al argumento también me sorprendía por qué decidiste ambientarla en el País Vasco sin tener ninguna relación directa con el País Vasco si pues no pues eso no lo sé muy bien no sabría decírtelo salvo que bueno pues que navegando pues bien hemos tenido todos muchos compañeros vascos las navieras y bueno pues me pareció que era el mejor sitio la tradición marítima en el País Vasco es importante y no sé por qué una vez que creas el personaje pues ya le tienes que rodear de su mundo entonces no pues al menos que yo recuerde no creo que tuve una intención muy específica de que se ambientara allí yo creo que siendo hablando de marinos de marinos antiguos del abuelo del padre y unas generaciones de marinos y demás pues creo que los vascos tenían que estar ahí presentes si algo han hecho de primera persona a nivel de escritor antes habías descrito poesía relatos cortos realmente el cambio hacia el género narrativo más largo como es una novela ha sido algo duro que has tenido que trabajar mucho o no si pues he tenido que trabajar evidentemente ya te he dicho que he estado dos años ahí como muy jodido pero bueno estaba jubilado por lo tanto tampoco tenía muchas más cosas que hacer yo diría que me ha divertido o sea escribir divierte escribir divierte reconforta y y y y no creo yo que pueda decir que me has resultado un escollo importante pero una vez que coges carrerilla todo ponerse no no ha sido ha sido muy muy gratificante y y bueno es verdad que me encontraba a veces en en crucijadas que tenía que resolver y como he dicho pues por ejemplo de estos de en los que hacer intervenir personajes históricos que me han salido y me han salido al paso y que afortunadamente me han permitido darle solución pues habré tenido buena suerte pero bueno encontrarlo pues está su su trabajillo no es no no se escribe solo pero tampoco es ninguna cosa especial y por último ¿estás trabajando ya en alguna otra novela o tienes algún otro proyecto literal bueno bueno sí mientras sigamos aquí seguiremos haciéndolo estoy terminando sí estoy terminando una colección un libro lo que puede ser un libro de relatos que si sigue adelante tendrá por título con mar de fondo porque porque son relatos que todos tienen que ver con el mar en este caso pues todos tienen otro otro tono a veces fantástico a veces un tono de humor en algunos casos y son una colección de relatos 12, 15 relatos no sé cuántos que voy a ver si los doy a la luz en breve y en cuanto a una próxima novela pues ¿por qué no? ¿por qué no? yo creo que hay que intentarlo hay que seguir intentándolo tengo alguna idea y no sé si esperarme a tenerla más redonda o hacer como hice en este caso que es con poquitas cosas con pocos ingredientes empezar a cocinar y luego me va saliendo bien el guiso ya lo veremos muy bien yo no sé si alguien más tiene algo que decir si no queríamos dar la oportunidad que podáis hacer preguntas al autor o lo que consideréis yo me vas a repetir un instante también quiero agradecer yo aquí a todos la presencia de todos que agradezco la presencia de Elías Meana Elías Meana fue el ganador del segundo premio Nostromo de novela con la novela María la Bonita y si habéis prestado atención espero que sí a Rafael cuando hablaba de la Idlus de marzo Elías también estuvo de modo que sois dos colegas ganadores también junto tres dos junto junto a Juan Díaz Cano del premio Nostromo y dicho esto yo quisiera hacer la primera pregunta tú dos cosas el asunto de los bous del Cantábrico como te salió de la segunda república y luego la novela también pasa hasta por Filipinas el marino el marino vasco tiene una serie de aventuras por todo el mundo increíbles entre ellas Filipinas ¿cómo Filipinas? ¿por qué Filipinas? ¿por qué los bous del Cantábrico? bueno los bous del Cantábrico yo creo que encajan en la historia creo que no me he leído la novela francamente no la tengo freca pero si no recuerdo más creo que forma parte del entorno histórico de la guerra civil española en la que los bous eran utilizados para la vigilancia por las tropas de los rebendes etcétera el abuelo en su época pues lo utiliza en aquellas labores de resistencia y demás en cuanto a Filipinas pues me costó trabajo decidir dónde llevarlo tenía que ser un lugar distante parecía que debía ser distante me parecía que debía ser un lugar que tuviera cierta conexión con España y que tuviera cierta conexión con los vascos entonces bueno pues el nombre de Filipinas fue evidente y bueno me quedé con ganas de viajar para pintarme un poco más visualmente pero se nos echó el tiempo encima y fue imposible ir pero ese fue el motivo por el que la Filipina se apareció bueno en todo caso es bastante explicable no sé como el capitán Montoya es de Madrid y catalán pero el personaje de la novela es vasco es super mal está todo rolando está en Filipinas es lógico es una explicación directa no hay que buscar lo cual decís efectivamente así es ¿qué derrota se hiciste para llegar al título? ¿para llegar a...? al título ¿a qué título? ah para llegar al título quizás esa fue la parte más complicada fue muy complicada yo no me acuerdo ya por dónde empecé creo que era algo así como cartas de navegantes desaparecidos o algo por el estilo y entonces decidí que no era momento de calentarme la cabeza porque era cuando estaba al comenzar la novela y lo dejé para el final y en el final después de haber escrito todo pues tiene uno más digamos ideas como para darle un nombre y ahí surgió había otra opción que no recuerdo cuál era y un amigo pues me dijo no mira cuanto más corto mejor y entonces ahí se quedó muchas gracias el caballero Miguel, oye primero felicitarte por la novela que es muy buena no te digo muy bien te felicita primero le quiero felicitarte por la novela después también me ha encantado la como describen la relación entre la pareja tanto anímica como sexualmente es que lo haces de forma maravillosa y lo que he hecho todavía no terminado hasta donde voy lo que he hecho en falta en el troto que llevo es que no aparece en la guardia civil yo en aquella época como allí tenía una guardia civil quedaba un corte en todas partes o sea no sé me da la impresión de que está escondido en uno de los personajes pero no lo sé era el servicio de información aparece aparece la guardia civil no habrá llegado todavía pero aparece aparece la guardia civil cuando tiene que aparecer como lo ha hecho siempre entonces cuando menos te des cuenta va a tener que verá por allí el cuartel de la salve se llama sí pues aquí por allí lo verás antes de despedirnos como seguro que lo habéis pasado también como nosotros el presidente de la liga está acabando Riquel Medos y quedamos citados aquí todos o sea no puede faltar nadie ni virus ni nada somos aquí todos vascos o sea que vendremos a ver a Riquel Medos muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos no hay más preguntas tenemos que felicitar de nuevo al autor por esta novela Miguel Ángel que sigas escribiendo y ya sabes donde tienes tu casa para presentar tus nuevas creaciones muchas gracias igualmente a la editora a Mar con un nombre muy apropiado para esta tarde porque ha sido una navegación muy plácida gracias Mar desde ti a toda la editorial y por supuesto pues Agustín por ese premio también concedido y a Rafael Lomito y gracias a todos ustedes ahora lo que queda yo creo que es filmar que aquí tienen al autor manteniendo la distancia pero haciendo cola muchas gracias a todos y hasta siempre gracias